El lunes No sé si va a despertarme a las 6 de la mañana Como cualquier otro día para ir a trabajar ¿Hacemos un asado? Dale ¿El domingo? El domingo Reñoncitos como te los hace el abuelo Ah y te digo otra cosa Y voy a llamar al chico ese del cable trucho que me recomendó mi hermana Porque así sin cable no se puede vivir Nos vemos allá Chao Retomá cabezón Todo esto es un tinglado Todo el chaperío hay que sacarlo La calle Humaití estoy buscando pues Humaitá Humaitá ¿Está por acá? Segunda Esta fábrica en la localidad de Piñero iba a ser demolida en el día de hoy Pero cuando llegó a la empresa a cargo de la demolición se encontró con un gran inconveniente Con el señor Fuentes por favor Ah señor Fuentes ¿Cómo le va? Hola ¿No te digo que soy bruja John? Sí, ya sé que soy bruja ¿Qué pasa? Pasa que tu viejo queda encerrado en la fábrica y tiene un ren ¿Qué qué? Bueno Roña Ya agarrate la calle de Entre Ríos Sí, vengo por Entre Ríos Saque número por favor Ok, todo bien Dale, dale, dale Y seguimos desde Avellaneda informándonos de la fábrica ocupada por Beto Luna Y justamente estamos con su familia que llegó al lugar ¿Qué es lo que opinan de lo que está pasando? Yo le decía a Julián que presentía que podía llegar a suceder No, perdón, yo quería decir, mi viejo están diciendo que mi viejo está armado Mi viejo en su puta vida, perdón que lo diga así, tuvo un arma ¿Y dónde queda la oficina de Alberto Luna, papá? Acá en el edificio, señor ¿Se puede saber qué mierdas es ahí desde las nueve de la mañana? Ya son las doce y media de la tarde y yo acá como un pelotudo ¿Y quién carajo es ese, Luna Lazari? Beto No, Luna, usted no me entiende Yo represento una empresa de demoliciones ¿De qué? Demoliciones ¿Qué me está haciendo? Me está complicando todo, amigo Dime todo, que no me comprometa Está bien, discúlpeme, pero me está clausurando, yo necesito entrar, Chávez Escobar, usted me mintió Lazari, ¿me copia? Hola, sí Lazari, ¿es usted? ¿Y quién mierda va a ser? Usted tiene que desalojar este lugar inmediatamente ¿Cómo dice? Una multitud se ha autoconvocado aquí en la Avellaneda frente a la fábrica ocupada Esto es realmente emocionante Oiga, Lazari Lo escucha 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 Gracias por ver el video.